¿Cómo sería conocer a un viajero del tiempo? Ah, los viajes en el tiempo. Uno de esos temas de ciencia ficción que a todos nos llama muchísimo la atención. Y es que, ¿quién no ha tenido ganas de volver atrás en el tiempo para poder revivir algún momento especial o para corregir algún error de nuestro pasado? E incluso hay quien le llama la atención hacer el viaje en el tiempo para poder presenciar algún evento histórico. Pero hay que estar muy al pendiente de cuándo se puedan realizar viajes en el tiempo, para no crear una paradoja que termine con todo el universo. Por eso, cuando la humanidad llegue al punto en donde se puedan realizar viajes en el tiempo, es muy probable que los viajes los puedan realizar únicamente las personas de élite, las cuales deben tener un entrenamiento especializado y de mucha confianza para poder evitar que cambien la historia como la conocemos. Entonces, parece algo difícil que nos podamos topar con un viajero del tiempo, ya que serían personas muy preparadas para cumplir una misión muy particular en un punto del tiempo muy específico. Aunque tal vez también cometan errores y dejen un rastro visible para los más curiosos. Nos referimos a los U-Parts, objetos fuera de tiempo tal vez olvidados por algún viajero temporal algo despistado o alguna representación de lo que vieron los antiguos pobladores cuando fueron visitados por estos viajeros. Cosas como relojes encontrados en tumbas selladas de más de 400 años de antigüedad o la representación de lo que parece ser una laptop moderna de una cultura griega antigua. E incluso, la aparición de un modelo de madera bastante parecido a los aviones modernos, dentro de una tumba egipcia del 200 a.C. Así como estas, hay varias cosas que parecen estar fuera de lugar y sobre todo fuera de tiempo, que hacen pensar mucho a los científicos sobre su procedencia y significado. Son mucho de llamar la atención para los más curiosos, pero sin duda alguna, uno de los acontecimientos más impresionantes que se conocen hasta la fecha es del viajero John Titor, que a inicio de la década de los 2000, en un foro de internet sobre viajes en el tiempo, reveló su historia. Titor contaba en sus publicaciones de cómo es que los viajes en el tiempo serían posibles en el año 2036, y que él era un soldado que viajó al año 1975 para realizar una misión para conseguir un IBM 5100 y poderlo usar para el futuro para editar programas antiguos que no podían leer en el 2036, por problemas de código de un error Unix 2038, Time Out. De entre lo más impresionante que publicó este supuesto viajero, fueron los planos de la máquina con la que pudo ir atrás en el tiempo, describiéndola como una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria, movida por dos singulares positivas giratorias, que producía un arreglo sinusoidal Tipler-Estándar. Así, aquel ingenio tenía dos contenedores magnéticos para las micro-singularidades duales, un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las micro-singularidades, un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X, sensores de gravedad o un candado de gravedad variable, cuatro relojes principales de cesio, tres ordenadores principales, todo esto montado en un Chevrolet Corvette de 1967, que era movido por un camión de tracción doble de 1987. Por si no entendiste muy bien lo anterior, déjame te explico un poco el cómo sería poder viajar en el tiempo. Consideremos al tiempo como una cuarta dimensión, por la cual nos podemos desplazar, como lo podemos hacer al movernos arriba o abajo, izquierda-derecha, norte-sur, este u oeste, solo que en el tiempo nos podemos desplazar únicamente hacia adelante. También hay que considerar las dos teorías de la relatividad de Einstein. Primero, según la teoría especial, cuanto más rápido se mueve un objeto en relación con otro, más lento es el tiempo. Por ejemplo, en el caso de los satélites GPS que se acercan a la Tierra, este efecto corta 7 microsegundos de sus relojes diariamente en relación con los relojes de la Tierra. Mientras que con un segundo efecto, explicado en la teoría general de la relatividad, tiene que ver con la gravedad. En ese sentido, los relojes más cercanos al centro de una masa gravitacional, como la Tierra, marcan más lentamente que los que están más lejos. Siguiendo con el ejemplo de los satélites GPS, estos orbitan a 20.100 kilómetros sobre el suelo, y como resultado, esto provoca que tengan 45 microsegundos más a diario. Pero con la primera teoría relativista, nos da 38 microsegundos, por lo que los relojes de los satélites van adelantados en el tiempo. Pero descuida, los ingenieros toman esto en cuenta al momento de desarrollar la tecnología que tenga que ver con los satélites. Entonces, para poder realizar un viaje en el tiempo, muy adelante, se necesita una gran cantidad de energía, y se necesita aún más energía para poder viajar al pasado, y dicha energía podría ser controlada por los aparatos que nos describe John Titor. Pero bueno, además de la impresionante máquina de viajero, también nos da una predicción de lo que ocurriría hasta el 2036, donde destaca la elección de un presidente afroamericano en Estados Unidos, que podría ser referencia al presidente Obama. Aunque algunas otras han fallado, como una guerra civil en Norteamérica en 2004, y una tercera guerra mundial, que son acontecimientos que no ocurrieron en las fechas que el viajero decía. A pesar de estos errores, dijo que el viaje en el tiempo era moverse de un universo a otro, y que habría algunos eventos susceptibles a cambios, y estos ocasionarían otros cambios. ¿Quién sabe? Tal vez si el movimiento de Black Lives Matter era la guerra civil a la que se refería, y cambió de fecha solo porque John reveló su identidad. O tal vez, en lugar de viajar en el tiempo, viajó a otra dimensión donde algunos acontecimientos históricos son diferentes. Por lo mientras, no nos queda más que esperar que la tecnología llegue a ser tan avanzada para que podamos realizar viajes en el tiempo. Y el único viajero en el tiempo del cual estamos 100% seguros de que viajó a través del tiempo será el astronauta ruso Sergei Krikalev, quien, al haber pasado 803 días, 9 horas y 39 minutos en la órbita de la Tierra, avanzó 0,02 segundos adelante con respecto a las demás personas en el planeta Tierra. Que, si bien no es mucho, y no parezca tan increíble, no deja de ser un verdadero viaje en el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.